Bien, aquí notamos el río Jaya después, en el segundo día, después de haber pasado el ciclón María. Lo que era la mitad del río anteriormente, pues se ha convertido ahora en toda una avenida de agua. Y como había mencionado, el curso del río se enderezó allá, en aquella zona. Bien, ahora yo voy a ver cómo puedo cruzar por aquí. Vamos a ver cómo paso al paso, puedo yo cruzar por esta zona, con este puente improvisado, que han hecho los moradores del sector Riva de Los Ángeles. Se pusieron dos troncos aquí. Sí, déjeme ver si podemos, haciendo equilibrio, cruzar. ¿Cuatro o tres que pasó? No, ese se fue. El que viene, el otro ya se fue. Bueno, pero esto está creciendo.